de bravo.com Cada día una ciudad, no malige, estrella, fogazo, supernova Quiero lo mío aquí y ahora, amor, amor A mi mujer y mi broda, pon la sombra, pon la jeta, pon la borda Se acaba la copa, pon otra ronda, sube la música, quédate sorda Hasta que la luna se esconda, ojos enmeralda, todo se para Dame hechos y sobran palabras, estengo detrás haciendo cábalas Y hago de arriba con el rabo entre las patas, de que hablas hasta pa' atrás Veintitrés, mira cuánto cash, no hago trato con ratas No queda otra lavada o no trata, me llega la ropa y ni me la pongo Sago en la portada de esa revista y ni me la compro Si te follo está hasta el fondo, sin condón, está acabando tu hoyo, va a ser muy hondo Pareces idiota con la cama y te voy hondo Tu peli es ficción, la mía dos rombos Bebiendo mucho, escribiendo poco, quieres ser el mejor y está a mi coma ¡Vamos! 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 ¡Vamos!